Hola que tal espero que se encuentren muy bien la receta de esta ocasión es un rico postre y es un pastel helado y vamos a necesitar dos paquetes de galletas marías de la marca que ustedes quieran cada paquete de estos tiene 160 gramos una lata de leche evaporada una de media crema una lata de leche condensada un paquete de queso doble crema de 190 gramos una lata de duraznos o puede ser de piña de mango de la lata que ustedes quieran en almíbar nuez o pueden ser pasitas ciruela pasa voy a ocupar tres sobres de grenetina de estas que vienen sin sabor sin sabor y sin azúcar tres limones y de estos tres limones vamos a necesitar la ralladura de uno de ellos y el jugo bueno vamos a exprimir el jugo y la ralladura media taza de agua y nuestro molde en este caso tengo un molde de estos desprendibles este molde ya le puse aceite le puse de este aceite en aerosol o pueden ponerle en una servilleta aceite aceite comestible vegetal e impregnar el molde con el aceite y ponerlo en el congelador bueno vamos a la preparación de nuestro pastel frío antes de exprimir los limones vamos a hacer la ralladura de limón solamente a uno vamos a rallar sin llegar a la parte blanca del limón ya rayé el limón y estos tres los vamos a exprimir aquí está ya en nuestra media taza de agua agua fría vamos a disolver los tres sobrecitos de grenetina sin sabor y sin azúcar grenetina natural para las que compran por kilo son 21 gramos o tres tres cucharas soperas bueno nuestros tres sobres y vamos a moverla vamos a que a que a procurar que no nos queden grumos algunas amigas luego dicen que sus gelatinas no cuajan será porque les dejan algún grumo tiene que quedar bien disuelta yo anteriormente disolvía la grenetina en agua bien caliente y a mí me dijeron que ese no era el la manera de disolver la grenetina pero siempre me había quedado la gelatina bueno y como supuestamente mi mi tía así lo hacía a mí así me enseñó ella a disolver y les digo así me así me quedan mis gelatinas en agua bien caliente pero vamos a hacerlo como dice la gente moderna primero en agua fría y luego la la hidratamos en agua tibia digo en baño maría o en el micro más bueno y así disuelvo los los otros dos sobrecitos bueno ya la disolví y ahora la vamos a dejar a que se haga como una esponja la condensada en el vaso de la licuadora ahora pongo la evaporada puedes poner cualquiera de las dos o de la de las tres latas no importa el orden y por último la media crema en las tres latas también la agitó eso también le voy a sacar con la misera y por último ponemos el queso crema ahora esto lo vamos a licuar muy bien ya lo licue muy bien y ahora voy a agregar el jugo de limón y le voy a dar otra licuada listo ya está con el jugo de limón ahora esta mezcla la voy a agregar aquí y voy a sacar esto que queda en el vaso antes de seguir vean que piqué los duraznos ustedes pueden comprar durazno picado pero reservé un durazno a la mitad también piqué la nuez la ralladura ya la tenía la de limón y la grenetina vean como quedó como una esponja a veces la grenetina no queda así queda medio líquida pero no importa también nos sirve y ahora la ralladura de limón que ya tenemos la vamos a agregar a la mezcla a la mezcla de la leche la agregamos y la integramos huele rico si ustedes quieren agregarle un chorrito de vainilla lo pueden hacer a mi se me pasó se me pasó pedírsela pero ahorita se la agrego ya la tengo aquí la esencia de vainilla lo bueno es que ahora si en el blog de la abuelita marta ya se las voy a apuntar ahí bueno le ponemos tantita esencia de vainilla y lo revolvemos muy bien ahora si amigas pueden visitar el blog de la abuelita marta y ahí voy a estoy poco a poco subiendo los videos con una breve explicación bueno ya ya la tenemos ya tenemos la vainilla integrada y ahora la grenetina la vamos a bueno como se los comenté hace rato lo podemos meter en baño maría en agua muy caliente hasta disolverla o la podemos poner en el horno de microondas por espacio de 10 segundos y lo checamos si vemos que ya está líquida pues ya y si le falta le vamos poniendo de 10 en 10 segundos hasta que esté líquida bueno así lo hago la grenetina ya quedó líquida de nuevo fueron de 10 en 10 hasta tener 30 segundos bueno y ahora la vamos a agregar a la mezcla y le vamos a estar moviendo para que se integre muy bien a la mezcla les recuerdo que nuestro molde o refractario lo que ustedes tengan lo tenemos que engrasar y meterlo al congelador mucho antes de que empecemos a preparar nuestros ingredientes una hora antes si es como ese de aluminio que sea una una o dos horas antes si es un plástico con media hora es suficiente media hora antes de empezar todo esto esto ya está bien integrado y ahora voy a sacar el molde del refrigerador estos moldes de clip desprendibles ahí son bien prácticos bueno vamos a poner primero una capa de nuestra mezcla para cubrir un poco el fondo y la voy a mover con esa y ahora vamos a poner una cama de galletas la cama de galletas quedó así y sobre de esta cama voy a aplicar más mezcla a cubrirla con cuidado para que no se me mueva con la misma cuchara me puedo ayudar ya que puse la mezcla ahora pongo la capa de duraznos picados bueno ustedes lo van a hacer con cuidado o con más calmita ya que están los duraznos ahora siguen la nuez y ponemos un poco más de gelatina de mezcla de la gelatina y ahora una capa de galletas ya tengo la cama de galletas volver a poner la mezcla los duraznos la nuez otra vez mezcla y repetir terminé con esta capa de galletas y aquí todavía tengo esta mezcla se la voy a poner encima y me sobraron estas galletas de aquí la última mezcla que me sobró cubrí las galletas y la mitad de durazno que reservé la voy a poner aquí en el centro ahí y las nueces que me sobró la voy a poner por aquí así les comento ustedes pueden sustituir cualquier ingrediente ya sea la nuez o los duraznos por piña por pasas por lo que a ustedes les guste acá tengo unas tres fresitas que ya están limpias les dejé las hojitas y también podemos agregarlas en lugar de los duraznos podemos picar las fresas y agregarlas bueno y ahora esto lo vamos a meter al refrigerador hasta que esté cuajado hasta que cuaje o esté completamente dura la gelatina después de unas dos horas de tener nuestro pastel helado en el refrigerador vamos a moverlo un poquito en un recipiente con agua vamos a humedecernos nuestros dedos que están bien limpios y vamos a desprenderlo así suavemente o podemos darle pequeños golpecitos también con cuidado para que no se nos vaya a romper miren es fácil desprenderlo como está engrasado nuestro molde todo alrededor lo vamos a hacer ya quedó ahí está si ustedes no tienen un molde desprendible como estos que tiene clip no lo vayan a adornar simplemente lo dejan como sin nada en el adorno colocan su charola platón lo que tengan y ya saben como lo vamos a voltear así lo giramos rápidamente y ya pues ya sale pero como esto tiene ya lo decor por decir ya lo decoré entonces esto lo voy a poner así con la charolita que tiene aquí abajo abro el clip y queda pero yo lo voy a sacar de la charolita que tiene que es parte del molde bueno no lo voy a desprender con esto con el cuchillo porque se va a rayar tengo esta como no sé como se llame espátula o no sé también la voy a humedecer y le voy a alzar la charola bueno si ustedes no la tienen ya una vez que lo hayan puesto más bien puesto en la charola lo decoran miren ya ven ya ven que fácil es quitarlo de la charola del molde del molde digo del molde ya quiero comer el molde bueno y ya lo tenemos en nuestra y vean que bonito quedó nuestro pastel helado cumplidas mis amigos y amigas que pedían postre bueno vamos a partirlo para que ustedes vean que bonito quedó que bonito y que sabroso pastel ahora nuestra lind que es la que le encantan los postres y sobre todo los pasteles bueno lo corté muy muy chiquito nuestra lebanada de pastel nuestro rico pastel pero quiero que vean la consistencia lo firme que quedó nuestro pastel y quiero recordarles el blog la abuelita martita blog spot punto mx y pueden seguirme en facebook la abuelita martita 48 ahora sí si les gusta este sabroso pastel los y las invito a que la lleven a cabo aparte de que le den al dedín y les mando muchos besitos y saludos al grupo de la magia del bordado y al grupo de cocinando con la abuelita martita lo que se ha que la levena y las invito a que la levena la magia de la magia y las invito lo que se ha